Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es la tercera cápsula de apoyo, colaboración y servicio. Mi nombre es Blanquistela Figueroa. Estamos colaborando en servicio para motivarlos a todos los que escuchen y ven estas cápsulas a leer la literatura de AA, investigar sobre todo lo que va mencionando cada uno de los libros, las referencias que van anotando. La primera y la segunda cápsula trataron la primera del cambio de personalidad tan importante que debe darse. La segunda cápsula trató de ponerse en manos de Dios, un poder superior como tú lo consigas. Y en esta tercera cápsula yo quiero precisamente ahondar en esas dos primeras cápsulas porque de ahí es donde parte todo el trabajo de recuperación en el programa. Todos los que ya hemos trabajado el programa por una u otra razón, porque sabemos que el programa funciona, sabemos que funciona tanto para cualquier obsesión, no nada más alcoholismo, para cualquier obsesión. Yo te he platicado que la parte, el área en la que yo me especializo es la educación. Y a partir de la educación es el punto de vista de estas cápsulas. El día de hoy quisiera retomar las dos primeras. ¿Por qué es necesario un cambio de personalidad y cómo debería de hacerse? La personalidad tiene dos elementos, que es el carácter y el temperamento. El temperamento lo heredamos y ese no lo podemos cambiar. Genéticamente no lo heredaron nuestros padres, nuestros abuelos. Pero el carácter sí, el carácter sí se puede modificar y es el que nos va a ayudar a ir cambiando a esta personalidad que nos ha causado problemas y que nos ha llevado a encontrar soluciones a los problemas. Esto, y así en la familia, en la infancia. Por eso quería retomar en esta tercera cápsula esos elementos, porque eso es lo que vamos a trabajar. Recuerda, la idea es motivarte para que tú investigues acerca de la literatura de AA y veas todos los elementos que hay de trabajo desde el punto de vista educativo y que te sirven en tu persona. La otra parte que es de la segunda cápsula es la espiritualidad. La espiritualidad vista desde el punto de vista de AA a partir de la variedad educativa de experiencias que proporciona William James, de las cuales es de las que más se ha registrado, porque Bill W de hecho registró la suya. En el libro de Alcohólicos Anónimos, en la parte de, precisamente, de experiencia espiritual, dice que los términos experiencia espiritual y despertar espiritual son usados muchas veces en este libro, observándose a través de su lectura detenida que el cambio de personalidad necesario para dar lugar a la recuperación del alcoholismo se ha manifestado entre nosotros en muchas formas diferentes. Cambios de personalidad, parte espiritual. Y Bill W menciona las experiencias que él tuvo y en el libro de Alcohólicos Anónimos lo puedes encontrar como variedades educacionales. Así es como lo maneja el libro de Alcohólicos Anónimos. Estos dos libros son los de William James. Y en estos dos libros él explica qué son las variedades educativas de experiencia espiritual. Ojalá te animes a buscar y a leer. Hay dos apartados que son sumamente importantes. Uno es el de la conversión, que es lo que sucede desde que empiezas a trabajar el programa. Y el otro es el misticismo, cómo se separa. La cuestión de la religión desde la parte social y la cuestión de la espiritualidad desde el punto de vista del programa. El mismo William James platica que fue precisamente a partir de una gran depresión que tuvo, que empezó a surgir todo este trabajo que él estuvo compartiendo con mucha gente en los años de 1900 y tanto. 1910, 1913. El hecho de que llegues a una parte de derrota o de fondo personal, como que es uno de los motores o de los principales elementos para encontrar o empezar a buscar ese despertar, que se da de muchas formas, como lo dice la literatura. No todos lo viven igual y no en todos dura lo mismo. Una de las cosas a las que te invita la literatura es precisamente a que las lecturas, una lectura sea introspectiva. Es decir, que cuando tú hagas la lectura, la apliques en ti. A partir de lo que tú vayas a encontrar en tu persona, vas a ir descubriendo toda la gama de información que tiene la literatura de AA. Entonces, bueno, vaya pues esta tercera cápsula con la intención de que ahondes, investigues y leas introspectivamente todo lo que la literatura AA nos proporciona. Soy Blanquistela Figueroa, me dio mucho gusto saludarte y estamos en contacto a través de Dani Visión Colectiva. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias.